Oscar, Curey Ruiz, ¿cómo te va querido Oscar? Bienvenido a Sportivísimo. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todavía por acá, no? Sí, sí, sigo por acá. ¿Y cuándo te va? ¿Ya tienes fecha? Sí, el jueves. Jueves de la tarde. ¿Ahora ya nos ha pasado mañana? Seguidita. ¿Preparando entonces, Curey? Sí, preparando todo de a poco. Curey, ¿y ya conoces vos Salvador Bahía o ahora recién te vas a ir? Sí, ya estaba mirando por internet. ¡Genial! ¡Pero, ¿verdad? Sí, es muy lindo. ¡Déjate de joderle que allá se la tiene! ¡Sí, barbaridad! Curey, ¿cómo te va? Te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pregunta así rápida, ¿vos te vas solo ahora y se suma la familia después o ya se van todos juntos, Curey? ¿Cómo es el tema? Me voy solo primero. Me voy a ir a hacer las ediciones médicas y eso y cuando esté todo ok, mi familia se va junto a mí. Ah, bien, bien, bien. Pero contanos un poco, ¿cómo te agarró esta propuesta? ¿Cómo la tomaste después de que te la dieron a conocer y te contaron un poco más acerca de lo que es la propuesta, el club y la chance para vos de ir a Brasil? Sí, la verdad que sí, muy bien. La verdad es muy bien, muy contento que tenga la oportunidad de irme a un fútbol muy competitivo que es el fútbol brasileño. Eso me pone contento. Me voy muy motivado para poder hacer las cosas y poder seguir jalando. Y aparte de eso, Oscar, no sé si vos sos hombre de redes sociales o no, pero como que allá hay mucha expectativa acerca de tu llegada. No sé si te lo hicieron llegar ya, si te contaron. Che, mirá, Oscar, que allá hay mucha expectativa porque a través de las redes sociales los hinchas del Bahía, bueno, ya por lo visto vieron tus videos y demás y hermano, están muy ansiosos y están muy contentos de tu ida al Bahía. Sí, así mismo, tiene mucha hinchada. Tiene una hinchada muy apasionada también que ya me están demostrando mucho cariño, como dicen las redes sociales. Espero ir allá y hacer bien las cosas, trabajar duro y poder distribuir la confianza que están teniendo en mí. ¿Ya te escribieron luego, Oscar? Sí, sí, mucha hinchada ya me están escribiendo. Sí, en redes sociales ya se notó. Bien, bien. Sí, bien. ¿Qué tal vos, Oscar, con el tema al portugués? ¿Vate cómo, vea, eh? ¿Manejado o brigado? ¡Obrigado nomás! Entiendo, sí, hay muchas cosas, entiendo, pero no, de hablar, no, todavía no. Medio sequeira todavía, entonces. Sí. Un portuñol ahí nomás. ¡Brigado! ¡Brigado! ¡Bogía! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¡Claro! Tiene que, así como dice Oscar, es una cuestión de trabajar ahí duro y ganarse a la hinchada a fuerza de buenas actuaciones, goles. Y seguramente lo va a hacer así. ¿Por qué? Traigo esto a colación. Porque, Oscar, si tenemos que hablar un poco de tu paso por cerro, ¿cómo vos lo catalogás a este paso que tuviste por uno de los grandes de nuestro fútbol? Y bien, la verdad es que sí, bien. Pasé también malos momentos, momentos difíciles, pero pasé grandes momentos donde me fue muy bien. Puedo ganar dos campeonatos con cerro, que fue algo muy importante para mí. Creo que, a pesar de todo, fue muy bueno mi paso por cerro. ¿Cuánto estuviste en cerro? ¿Tres años? Cuatro años y tres meses. ¡Ah, cuatro años y tres meses! ¡Ah, no! Mucho tiempo, Oscar. Mucho tiempo realmente. Acá, perdón, Lucas. Acá estaban pasando algunos datos los compañeros. 149 partidos, 36 goles y dos títulos. Clausura 2017 y la apertura 2020. 2020, claro. ¿Números interesantes, Cure, y los tuyos, eh? Sí, sí. Puedes convertir en muchos goles. Cerro que a uno le pone contento en el medio. Adiós.